¡Suscríbete al canal! Ya cambié de opinión, mamón, tú pones el micrófono En aunque yo vengo haciendo la rima apuntando a todo el león Porque cuando compiten con asesinos Aunque vengan a León se quedan como meninos A Mauricio ya indica, con el vicio se predica Los muertos en el edificio, mira dónde es que se ubica Por eso mira cómo ya me topa la propa Quiero que griten con la poca, madafaka Europa Ya se acaba esto del freestyle Vamos en la casa, hogar dulce hogar Oígale, grítenme cómo está Que está entrando a la Red Bull un guerrero jaguar Ey, man, mira que lo hace el hardcore Tú quieres sentirte muy Dios porque lo haces de modo veloz Pero por favor, yo soy hardcore Mira que te pongo yo todo el freno Tu fondo puede hacerlo muy bueno Porque tu doble tempo lo hago mejor ¿Entiendes lo que lo digo? Soy un alebrije como un cuije Ya te lo dije, todas las rimas yo las predije Porque se cree muy rapidamente Porque lo hace en el continente Pero cuando llega este rapero se queda de un muchacho muy indecente Porque soy delincuente potente Desde la sombra oriente Mira cómo soy notable, men Sobresaliente Yo lo hago muy bueno, men Yo te subo la escalera Hago que con este flow tú muevas la cadera Tú cuando aceleras Solamente lo haces de una manera A mí mi estilo me permite moverme como quiera